Vamos a iniciar de inmediato señores y vamos a iniciar con los operativos simultáneos que se están realizando en el territorio nacional. Vamos a comenzar con esas informaciones y luego vamos a hablar, le vamos a pasar unas informaciones que tienen que ver con la tarjeta mío, con el bono, con la tarjeta superate y unas que otras informaciones. Luego continuaríamos con, luego continuaríamos con las informaciones de interés nacional señores. Bien, vamos a primero recordándole que en los próximos días el canal estará en mantenimiento, por eso les exhortamos que nos sigan a través de de mi página en Facebook, porque en los próximos días, en los próximos días, estaremos solamente dando la transmisión en directo, pasándola por la página, mientras el canal esté en mantenimiento. Miren señores, le voy a decir un secreto, todo, y me disculpo porque ahora vi que me estaban llamando, todo el que me conoce a mí, sabe que a mí no me gusta que me llamen. ¿Me entiende? No me gusta que me llamen, a mí me gusta, si usted tiene mi número, usted me deja un mensaje, por donde sea, ya sea por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por donde quiera, usted me deja un mensaje. ¿Por qué no me gusta que me llamen? Porque, a menos que sea una emergencia, porque como yo a veces estoy grabando, a veces estoy en vivo y eso me desconcentra cuando me llaman y estoy grabando. Lo digo porque veo que me están entrando llamadas de personas que me siguen, señores. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar de una vez, de una vez con las informaciones. Vamos a comenzar con los operativos de cambio de tarjeta. Como les dije, señores, entonces, acá tenemos, vamos a ver, vamos a hacerlo acá, acá, y luego, F5, disculpen, señores, F5, bien. Entonces, señores, hoy estamos a hacer, verdad, miércoles, 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 vamos a ver, ¿dónde comenzamos, señores, hoy? Bueno, ¿dónde vamos a comenzar en el día de hoy? Bueno, hoy comenzamos en Santo Domingo Oeste, zona urbana. Comenzamos en Cancino, el Naranjo, San Isidro, San Luis, zona urbana, el Almirante, la Grúa, Cancino, Cancino adentro, Cancino afuera. El Cachón de la Rubia, el Tamarindo, Arnamosa, Prado Oriental. Lugar, el Instituto de San Luis, señores, Instituto de San Luis. Bien, entonces, seguimos, seguimos con, vamos a ver, nos mudamos ahora, seguimos en Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Zona Urbana, Alma Rosa, En Sanche Osama, Los Minas Norte, Los Minas Norte. Un momentico, señores, que tengo que asegurarme. Ok, todo está bien. Me disculpan, me tenía que asegurarme que todo esté bien. Entonces, íbamos por, por Los Minas Norte, seguimos en Los Minas Sur, Los Tres Brazos, Los Trinitarios, Mendoza, San José de Mendoza, Mendoza de Nuevo, El Valiente, San Miguel y Villafaro. Eso es, en el Club Los Billeteros, Los Tres Brazos, de 8 a 5. Entonces, seguimos en Santo Domingo Oeste, Zona Urbana, seguimos en Brisa Oriental, Faro a Colón, Isabelita, Juan López, Los, Las América, Las Caña, Los, Los Frailes, Los Mamelle, Los Tres Ojos, San Susi, Los, Los Paredones, La Ureña, Villa Duarte, Parque del Este, en el Parque del Este, señores, multiuso, en el multiuso de heterofila, de 8 a 5, señores. Entonces, seguimos, ¿verdad? Ahora nos mudamos a Santo Domingo Oeste, Boca Chica. Tenemos, tenemos Boca Chica, André, Boca Chica, Cruce Boca Chica y La Malena. Eso es, en la instancia infantil, frente al Muelle Viejo, de 8 a 5. Entonces, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, aquí habla de El Limón, La Guayiga, El Pedregal, La Cuava, La Estancia, Los Aguacates, Los García y El Yaque. El lugar, multiuso, miren, señores. Tienen que saber una cosa, que acá me aparece, que es en el multiuso de los cocos, pero, según la información que yo tengo, el multiuso de los cocos está en construcción. Y entonces, la están haciendo en la iglesia de los mormones, pero no recuerdo bien, lo tengo por ahí, pero no recuerdo bien la ubicación. Pero no es, no es, la gente de Pedro Brán, no es en el multiuso, sino en la iglesia de los mormones. Ustedes sabrán del lugar que yo estoy hablando, no es que yo, lo que son de esa zona. Seguimos entonces, Santo Domingo Oeste, Los Arcarizos. Tenemos Los Arcarizos, Alto de Chabón, Canta la Rana, La Esperanza, La Fe, La Esperanza. Un momento, señores. Bienvenido. Porque yo me, me volvé. Me volvé a un lugar. Bienvenido. Ok, estamos en el 5, en el 5, en los Arcarizos, señores. Entonces dijimos, Canta la Rana, La Esperanza, La Fe, La Piña, La Unión, Las Mercedes, Lebrón, Los Americanos, Los Libertadores, Nazareno, Nuevo Amanecer, Paraíso, Pueblo Nuevo, Residencial, Los Carros, Los Cerros, Los Cerros, señores, Residencial, Los Hidalgos, Sabica, Valle Encantado. Eso es, en la iglesia de los mormones, en el Chucho, de los Arcarizos, de 8 a 5. Entonces, siguiendo con, Santo Domingo Oeste, Mano Guayabo. Bienvenido, Buena Noche, Caballona, Ato Nuevo, La Ciénega, Palave, Alameda, Bayona, Buenos Aires, de Buenos Aires de Herrera, Costa, o Buenos Aires de Herrera, Costa Verde, Engombe, Enriquillo, Finca de Engombe, Juan Pablo Duarte, La Altagracia, Las Rosas y La Caoba, Mano Guayabo, San Miguel, Santo Domingo, Contriclub, Zona Hindu y Herrera. Eso es, en la iglesia de los mormones, Avenida México, Sector Iván Guzmán, de 8 a 5. Entonces, señores, seguimos con, Santo Domingo, Norte, Zona Urbana. Estos fueron los operativos que yo dije. En los huaricanos, están en la biblioteca infantil huaricano, de 8 a 5. En Villa Mella, y Sierra Prieta, es en el CTC de Vistabella, de 8 a 5. Y Santo Domingo Norte, la victoria, es en la victoria, la virgen, y más el nombre, en el multiuso, la victoria, de 8 a 5. Entonces, vamos a ver, esos eran, señores, los lugares de los operativos que se están realizando en el día de hoy, miércoles 6 de marzo. Miren, entonces, vamos a seguir ahora con algunas informaciones que tienen que poner con la tarjeta también. Esos fueron los operativos, ¿verdad? Que se están realizando en el día de hoy. Tienen que saber una cosa. Que a pesar de que todos los días mencionemos nombre de barrio diferente. Quiero que sepan que la gran mayoría de esos lugares donde se estarán realizando los operativos serán lo mismo. O sea, en el mismo lugar, pero en diferentes barrios se convocan. Y si usted no puede ir un día, aunque ese día el barrio no esté, su barrio no esté, convocado, usted puede ir a cambiarlo. Y déjenme decirle que yo les recomiendo que vayan a los lugares más cercanos que a usted le quede. Pero si usted recibe algún mensaje, si usted lo llaman de Súperate, y le dicen a qué lugar y la hora que vaya, pues usted va a ese. Pero si no es llamado, vaya al que le quede más cercano, señores. Entonces, señores, recordándole que tienen que suscribirse al canal, lo que todavía no lo han hecho. También recordándole que tienen que seguirme a través de mi página de Facebook. Porque por ahí es que estaremos transmitiendo en vivo en los próximos días. Para que no se pierdan las informaciones, ¿verdad? Ya están echadas en el directo y se los dejaré en el primer comentario, en el enlace. Ya casi vamos a someter el canal en mantenimiento. Vamos a ahora. Le dije que le tenía unas informaciones que son de interés. De la tarjeta también. Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Miren. Es lo siguiente. El cambio. Ya le dije que vayan a los lugares que le quede más cerca. La tarjeta que están entregando ahora. La tarjeta es la mío del banco de reserva. Quiero que sepan que hace la misma función que la de superate. Y otras que no la hace la de superate. Yo en los próximos días estaré dando muchísimas informaciones de esa tarjeta. Pero ya hay muchísimo tutorial en el canal. También le recomendamos que instale la aplicación mío del banco de reserva para que usted pueda ver las transacciones que se le hagan en esa tarjeta. Cuando está activada, todos los movimientos, usted lo pueda ver, todos los subsidios, todo, todo, absolutamente todo. Según informaciones que me han pasado, de cuándo podrán retirar los fondos, o sea, cuándo la pueden usar las personas que están recibiendo esa tarjeta. O sea, a algunos le han dicho que después del 20 de marzo, o sea, después de este mes, a otros le han dicho después del 20 de abril. Eso es completamente una loquera, para que sepan eso. Por eso digo que una loquera, porque deberían decirle a todos en la misma fecha. Pero es obvio que los que la reciban al principio, ahora es posible que puedan cobrar a fin de este mes. Y los que la reciban en los últimos días de los operativos, porque tengo entendido que los operativos estarán durando, durarán hasta el 15. Yo entiendo que los últimos que la cambien no podrán retirarla en este mismo mes, los fondos. Entonces, señores, con respecto al bono Amin, tienen que saber una cosa. Una falsa alarma, hasta el momento, las personas que han estado recibiendo los pagos son personas que no habían recibido pagos. Principalmente los últimos que se inscribieron, comprenden. Pero, como les dije, ellos sí lo van a volver a poner, pero no creo que sea ahora en marcha. Seguimos entonces con el tema de Artis, señores, que es un tema importante y que le estamos dando seguimiento.